Pues un día más, bienvenidos a todos a EM en Carnaval. Hola Macarena, Hugh. Ay, ya me lo digo hasta yo esto, esto ya, esto es inaudito. EM en Carnaval, el mirador en Carnaval. Mira, que te estaba diciendo, sí, EM en Carnaval. ¿Cómo me iba diciendo? ¿Qué te iba diciendo? Decíamos ayer. No, que me encanta la sintonía, los bailes que me he hecho yo todos los días. Eso era de Caimán. ¿Cómo iba diciendo? Le daba hasta el tono, fíjate. Era Navidad. Bueno, igual. ¿Qué decimos, segunda o duodécima? Effective Wonder. ¿Lo mejor por final? Sí, sí. Sobre todo en las dos últimas. Sobre todo en las últimas, bueno, cabeza de serie ya sabemos. Una sesión irregular, ¿verdad? Irregular. ¿Tú te das cuenta que decimos lo mismo? Sí, lo has dicho, debe ser por eso. ¿Y yo te he hecho la misma pregunta? Sí, lo sé, sí. Irregular, sí, efectivamente. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, con un coro. Ay, estoy malita. Doctorcito, doctorcito. Ah, vale, que no te había pillado la idea. Empezamos con el coro Doctor Febrero. Por aquello de Doctorcito, estoy malita. Necesito carnaval en vena. ¿Sí? Sí. Pues te lo vamos a suministrar rápido. ¿A base de tango te vale? Sí, un coro llegado desde Sevilla. ¿Los escuchamos? Sí, por favor. Vamos a ello. Vamos a darle la falseta, a ver cómo le sienta. Vamos a darle la falseta, a ver cómo le sienta. Vamos a darle la falseta, a ver cómo le sienta. En mi brazo, una recién nacida, fruto de verdadero y más puro amor. La devoría la madre que le dio vida, y aún no lo oloría, a lo hilo que susurró. Sabes que cuando salgas de quizás no estaré, te quedas, caer, levantar y volver a caer. Te aviso que los comentarios del inconsciente pueden dolerte. Pides destino nunca, tú te avergüences. Nacer mujer, ganas el más fuerte. No debes caer, procura luchar sin miedo, por aquellas que sufrieron más que vivieron. Un beso cuando tuvieras de corazón, el insulto y la violencia no la permitan ni por amor. Y crece, y crece, y crece, lucha por tu derecho y libertad. Y crece, y crece, y crece, rompiendo barreras. Y sin mirar atrás y va por la calle, crece sin más razón, cambiando el mundo y siendo valiente. Porque según lo hará con gente que no querrá, el de prosperar. Juro el camino será, no dejes de caminar, no dejes de luchar. Luchar, 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 luchar. Y que nadie te frene por como eres, sigue luchando por las mujeres. Que no anduvieron ese camino hacia la igualdad. ¿Cómo te has sentado? Pues me ha sentado este doctor febrero, perdón, bastante bien. Oye, me gusta mucho la idea del antifaz a modo de pajarita. Muy bonito el tipo. Muchos detalles, sí. Muy bonito, muy... Bueno, que entonces tú de coco, ¿cómo andas? Mejor después del doctor... Tú sabes que a mí, que yo pierdo el coco. Rápido. De vez en cuando. Y es una maravilla poder perderlo. No eres la única, ya te lo digo. No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque hay una chirigota que qué. Que lo pierde, que pierde el coco, pero no el coco que ustedes están pensando. Están perdiendo el coco de la película. El coco de la película, efectivamente. Bueno, también pierde el coco por el carnaval, creo yo. Sí, seguramente. Exacto. Yo creo que esta chirigota de Punta Hombría, que es habitual en los concursos de la provincia, son unos habituales, pues yo creo que han perdido el coco por el carnaval de Cádiz y así lo demostraron ayer. ¿Qué te parece si escuchamos...? Plan, plan. ¿Vamos a darle los cumples? Efectivamente, vamos a ello. Vamos a darle los cumples. Vamos a hacer ahora las dos cancioncitas cortitas, esas, graciosas. Abran el humor, abran el humor, abran el humor. ¡Vamos a darle los cumples. ¡Vamos a darle los cumples! Si tú te metes con alguien, puedes buscarte un buen sofocomito. Si canta alguna letra, debes tener cuidado, porque los ofendidos seguro te meten los juzgados. No vayas a hacer gracia, que tal es canta cita, ni sobre la parienta, porque si no te dirán pasita. El cintete de la suegra, ya tampoco te vale, porque entonces protesta el descenso de los animales. Esto está complicado, en la recepia calarme. Perdón, yo ya lo retiro, a ver si Ureba va a denunciarme. Nuestra abuela Coco, Miguel es el chaval. Y Héctor, y Héctor, y Héctor. ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! Ya se terminó, ya se terminó, ya se terminó. Él metese con los cargos, porque ahora todo tiene solución. Él metese con los cargos, porque ahora todo tiene solución. Él metese pelo, y tiene una peluca que es igualita a la de Marcelo. De trasplantar el bello, que tiene en otro lado. Lo pega con los tites, y queda el flequillo migelado. Aunque éste no sabe, dónde se la han cogido. Él le sale ruizado, como al de los ecos de rocío. Luego va vacilando, con su nuevo vainao. Pero le viene el flequillo, lo mismo que los huevos sumados. Nuestra abuela Coco, Miguel es el chaval. Y Héctor, y Héctor, y Héctor. ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! Bueno, menuda cosa. ¿Tú eres súper dicioso, por cierto, Macarena? Sí, un poquito así. Por ejemplo, el 13 no te hace mucha gracia. El 13 es un número bonito. Ah, Dina, pues no eres la única tampoco que lo piensas. ¿No son muy originales hoy? No, 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 no. Dina, ¿hay una comparsa femenina que van de 13? Pues sí, van de todos aquellos elementos que dan, digamos, mala suerte, cosas de superstición y tal. Bueno, es una chirigota de... Femenina. Comparsa. Comparsa femenina de Sevilla. Comparsa femenina de Sevilla. Exacto. Bueno, ¿y tú sabes quién es el autor de las letras? Sí. ¿Te acuerdas de Manuel? Sí, ese también te da un poquito de Yuyu, ¿no? El de la chirigota del bizcocho. El que salía del ataúd, exacto. ¿Os acordáis? Hombre, claro. Pues ese señor, que se llama, a ver, Rufio Espósito, es el autor de la letra de esta comparsa, perdón, femenina de Sevilla. Vamos a escucharla. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Si vengo y le canto a otro compañero, puso su nombre pa' mi gloria. Si quiero piropear a esta tierra en carnaval, me darán por otra historia. Y si le escribo un paso doble no da una enfermedad, me dicen que es que lo que intento es darte pena. Y si me da por escribirle a la homosexualidad, parece que un aplauso fácil es lo que quiera. Si canto a mi compañera, dicen que está preparado. Si le canto a la frontera o a aquel que viene después, pon el racimo en mis manos. Si a Andreita le cantamos en un tribunal celular, no plantan una denuncia solo por decir que es feo, que es que la verdad no lo da. Si le canto a tu tierra, mi gente, a lo bueno, a lo malo, a los nuevos, a los viejos, me darán por cualquier lado. Pido que me digas y por la rodilla dices, por favor, que coño te canto. Ahí lo tienes, trece. Trece. Bueno. Bueno, ahí está, ¿no? No he entendido muy bien el sentido del tipo. Ajá. No sé... No te puedo ayudar mucho, ya te lo digo. Oye, ¿por qué le gusta tanto a los comparsistas, a las comparsistas los gorros y las plumas? Y otra cosa. Bueno, he dicho mucho, ¿eh? Me gusta mucho el lenguaje no verbal de las comparsas. Debería hacerse un estudio sobre el lenguaje no verbal. Creo que algo se ha hecho por ahí, ¿no? Bueno, lo último que yo recuerdo de manual diría Tampagoyesca del yuyo. Sí, puede ser. Esa sonrisa antes del cuplé. Las poses y aquella que hacía, ¿no? El cogerse el estómago y hace así. Esa son yuyo. Picha, picha, así, mira. Así. Mira, para arriba. Tampagoyesca, Tampagoyesca me parece que tenía, bueno, por lo menos un acercamiento aquello. No, pero sí que es cierto que hay todo un lenguaje no verbal que rodea al mundo de la comparsa. ¿Qué signo de estudio? Nos estamos metiendo en un lío, ya te lo digo. No, es maravilloso, ¿eh? Bueno, casi que nos vamos con... Oye, campeones. Mira, hablando de optimismo. Una chiricota que dice que este año... Este año somos campeones. Oye, yo no sé por qué, pero esta cosa de campeones y tal está teniendo mucha... ¿Campeones era Oliver y Benji? No, perdona, es igual. Sigue. Benji, Oliver... Sí, la serie se llamaba campeones, ¿no? Exacto. ¿No será que van de eso? No lo sé. Me da a mí que sí, fíjate. Pero qué mejor cosa que verlo directamente. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Vamos a verlo. A ver quiénes son. Vamos. Un árbitro fue a su casa temprano haciendo que descubriesen a su novia y al vecino diciendo esto no es lo que parece. Estaban grabando un vídeo y lo pidió ver el colegiado y el bar pudo confirmar que las dos pelotas habían entrado. Se fue a trabajar muy profesional como si no hubiera pasado nada hasta que de pronto pudo pudo una falta en una tribulca. Ay, me percaté que estaba afectado de forma astuta y porque en vez de una línea con el Efraín puso Mari Carmen y la de Buda. Cuando pasen los años y divisemos los miles de kilómetros en donde estábamos jugando, de poderes y a mi miedo, antes todo esto era campo. Los partidos de la serie duraban tanto que a un asesino. Allí le dan alegre cadena perpetua sobre un partido. Mi madre desde la grada le reza al Cristo del Perillani. Quien gana a mí me da igual, pero que no lleguen a los penaltis. Los porteros se deben colocar en su portería antes de empezar que es un caminito con ritmo bueno se tardó un día. Pues imagínate cuando el capitán luego le decía que he vendido el caracruz, ha elegido campo y hay que cambiarse de portería. Cuando pasen los años y divisemos los miles de kilómetros en donde estábamos jugando, que poderes y a mi miedo, ante todo esto era campo. ¿Estos entrenan en el campo hondo? Puede ser, puede ser. ¿Y juegan el torneo de Salesiano o el de San Felipe? Los dos. Menudo equipo, menudo equipo este. Menudo equipito, sí señor. Y aquel que se va al vapor, que se va, que se va, que se va, no se va al vapor, se va al ferri, ¿no? Se va al ferri, con la comparsa, los del ferri, ¿sabes? Esta comparsa llega por primera vez al Falla, una comparsa ceutí. Oye, buenas sensaciones. Bien cantado, muy bien cantado. Sí, muy sencillito. Sí, sí, buenas sensaciones. Efectivamente, autoría de dos barbateños. Ajá. Y bueno, ¿qué te parece, Miguel? Sí. Si escuchamos el paso doble. Vamos allá. Vamos allá. María, desde muy temprano andaba de pie. Mañana se vistió sin prisa y se tomó el café, con gracia en todo su pañuelo como si quisiera, peinar su melena y andando se fue. Subió al crema, siente sentado en el coche. Ay, venga, mamá, que te puse, pero hay que embarcar. En el barco en el mar, en el estrés o tan calma, se queda madrugar. Si en el ferri no hay detraso ni complicaciones, a la dulce no te alojo. En la entrada de puertas del mar. Y venga, que va María, paso firme y decidía. Capones el tratamiento que la pelita lleva por adentro. Y venga, que va María, aguantando temporales. Soportando fatiguita y esperando tierra, si el barco no sabe. Y paña que pa' María cada siete días al puerta del mar Que si en segundo no hay medio pa' curar su madre De que mierda vale nuestro autogobierno En mi tierra habrá doscientas igual que María Que se dejan la salud y la vida De ida y vuelta en el estrecho, de ida y vuelta en el estrecho Te lo he dicho, me encanta, un poco de sorpresa que causó por lo inesperado Es algo bueno, como siempre digo, de esta fase Que el que menos te lo espera, pues te sorprende gratamente También hay de la otra modalidad Que te sorprende no tan gratamente Aquello que puso el ganito de bajar de telón Aquello de buen intento, ¿no? Claro, pero bueno, es lo que tiene esta fase Te voy a decir una cosa, la verdad que si dijéramos lo que pensamos No sé cómo nos iba a ir Y qué dualismo, ¿no? Sí, a ver Aquel que dice lo que piensa, que no lo dice O que piensa lo que dice, que no piensa lo que dice Yo me lío Aquello de la sinceridad yo creo que está sobrevalorado Sí, como todo en la vida Tenemos aquí, lo digo o no lo digo, lo digo o no lo digo Pues algo así, ¿no? Algo así de la Chirigota Algo así es esta ¿De Puerto Real? Chirigota de Puerto Real Que vuelve tras años de ausencia Y que, oye, la idea Es bastante buena Allí la ejecución Que ha sido muy divertido Y eso es muy gracioso Esto hay que decirlo El público se volcó Sí, le costó un poquito entrar Pero al final, oye Entró bien Exacto ¿Qué vamos a escuchar, Macarena? Bueno, pues vamos a escuchar los cumples Uno dedicado a las redes sociales Y otro a un parquímetro A ver esos pensamientos Eso es muy gracioso Pensamientos A ver qué pensamientos nos traen Aquí va a dejar caja El cumplevera La que va a formar Ya verás Rulando por el YouTube Bájate de la nube Para, para, para Para, para, para Para, para, para Estoy todo el día Facebook Que en casa era Que paranoia Dos días metí En Facebook Dos días tocándome La foto Polla Mi mujer Shari me dice Desde que hiciste En Facebook Un otoño Me tiene desesperada Y me tiene a desear Al mismo evento Coño Mi mujer Va por la casa Están ganas Esos que asustan Antes me volvía Loco Y ahora le digo Shari me gusta Por eso mi relación Pasa por momentos duros Nos miramos de perfil Porque entre nosotros Existe un muro El otro día En mi casa Con un pio me la encontré Durmiendo Yo me quedé Todo flipado Y le dije Shari ¿Qué estás haciendo? Pues como te gusta El Facebook Pues compartiendo Pues compartiendo ¡Señores! Que me he comprado Una cartera En los camerinos La había entregado En excepción Porque me he puesto a pensar Darse la chabala Tarjeta al banco El DNI El carnet del coche Doscientos euros Le di hace caso Al pensamiento Al pensamiento Miento El parquímetro El parquímetro moderno Yo diciéndole Con la cara Joder Y ahí dando a los botones Y ahí me pasa un buen rato Y entonces saltó mi niño Y me dijo Que va para la Play 4 Ahora te pone la opción Que ya es para volverse loco El número de matrícula Otra barcoche Le hago una foto Voy a pagar con moneda Y está cerrado Lo defectivo Y cuando consigo el clic Que coge y me dice Mi niño chico Papá está empajillado Hoy no se paga Hoy es domingo Señores Que me he comprado Una cartera En los camerinos La había entregado En excepción Porque me he puesto a pensar Darse la chabala Tarjeta al banco El DNI El carnet del coche Doscientos euros Le di hace caso Al pensamiento Al pensamiento Miento Miento ¡Ole, ole! Claro que decimos divertidos, ¿eh? Divertidos Y una idea muy original Cosa que se agradece ¿No? En un concurso Donde muchas veces Se tocan temas Tipos Que piensa uno Que ya está todo inventado Pues mira Ahí está Un tema recurrente Que a veces cansa Entonces que llegue una idea Como esta Pues me motiva ¿Sabes que leí hace poco Un estudio que dice Que la película El mago de Oz Es la película Más influyente De la historia del cine ¿Ah, sí? Bueno, yo no sé Si va a ser La comparsa más influyente De este concurso Pero una de ellas Probablemente sí, ¿eh? Del mago de Oz Oz Bedece Exacto Seguimos con la saga Exacto Sí, sí Otra idea Que está bastante bien traída Que no sé si es muy original Que García Rendón Bueno, si no estaba ya consolidado Esta tiene ya Un peso y una plomo Esta comparsa Suena muy, muy, muy bien Pues sí Entonces Como suena tan bien ¿Qué otra cosa podemos hacer? Maravilloso Maravilloso Un mago de Oz Escuchad Oz Bedece Oz Bedece Eso A nuestra realizadora Hoy brindamos por la pata Que ha guardado esta comparsa De inspecciones de trabajo Hoy brindamos por el lucro Panamá Solo es febrero y anado Hay que pagar los robados Que está en Suiza y Panamá Brindemos todo Hoy Karen Naval de Cali Profesional y patrono Más rentable no lo hay También brindamos por la conseja de fiesta Que no coge un solo dedo Porque no es de su incumbencia Aseguro que no es de su incumbencia Aseguro que aprendí la moraleja Acataremos la regla Y se hará su voluntad Pero brindemos por el camarero Que sigue explotado Por el obrero Sin seguridad Quien es accidentado Que nunca fue presionado Y brindemos ya Aquí estamos Por nuestros trabajos de mierda ¿Dónde están las leyes? Si las necesitan Seguró que estarían persiguiendo Con comparsidad Bueno, la apuntamos, ¿eh? Nos la apuntamos ¿Y qué me dices de terminar así? Ah, bueno ¿Qué dices tú? ¿Tú sigues con tu manual? Yo sigo, yo sigo analizando El lenguaje no verbal de las comparsas ¿Qué nos vamos? ¡Qué encantado! Eso, décimo tercera de clasificatoria Mira, hablando de trece Vamos a ver quién nos canta esta noche Pues mira, va a comenzar el coro Bravo por la música Es el coro de Longobardo Le seguirá los bar con v Bateños, Chirigota Le sigue la comparsa Soy yo Después otra Chirigota Los turoperadores La comparsa Los alfileres La Chirigota Los buscapagas Uy, ese te lo hice Y cerramos con la comparsa ¿Te lo cuento o te lo canto? Pues las dos cosas probablemente Que no lo cuenten y no lo canten ¿Tú quieres que yo te lo cante? No, mejor no Que tenemos ya Que ya se han ido las nubes Que eres una persona inteligente Se han ido las nubes Mira, te he dicho lo que pienso Como los de la Chirigota Que nos vamos ya Recogemos ya Y mañana le contaremos Lo que ha dado de sí La décimo tercera Que es ya esta noche, Macarena ¿Cómo pasa el tiempo? Que te ponen todos un año Tempo fugit Mira, además de verdad Que mañana estaremos por aquí Para contarles Qué ha dado de sí La décimo tercera de clasificatoria Hasta entonces Páselo bien Eso sí A vuelta de publicidad Seguimos hablando de carnaval Con Manoli Lemos Aquí en El Mirador En Carnaval Hasta ahora Más allá de la Ciencia 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 Más allá de la Ciencia